La diputada local del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, María Guadalupe Medina, afirmó que en Zacatecas se cuenta con unos servicios de salud de segunda, ya que los zacatecanos merecen una atención de primer nivel. Con estos hechos, se estará pugnando para un mayor presupuesto para la salud, acorde a las necesidades del Estado, y no se continúe con las deficiencias de falta de personal en hospitales y desabasto de medicamento. Mira, nosotros estamos, las integrantes de la Comisión de Salud, primeramente, impulsando un presupuesto acorde a las necesidades del Estado. Como yo lo decía en días pasados en la tribuna, lamentablemente en el Estado de Zacatecas tenemos un servicio de salud de segunda, siendo que los zacatecanos merecemos un servicio de primera calidad. Entonces, es pugnar primeramente por un mayor presupuesto, que creemos que es necesario para que se cubran las necesidades en todo el Estado, tanto para que las clínicas verdaderamente operen, para que haya suficientes médicos. Para México Explorer, hola, Santana.